¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más. Mi nombre es Néstor Nuño y gracias por sintonizar este podcast. Y bueno, pues con las novedades que el famosísimo, bueno, no era tan famoso, pero ya se está haciendo famoso gracias a las redes sociales y porque la neta tiene un chingo de talento y qué desperdicio y qué mala onda que tuvo que llegar a esto para hacerse famoso. Y es del patreñador Donovan, que ahora sí todo el mundo lo pela porque pues pasó ya a la gran final de los Juegos Olímpicos y ahora sí todo el mundo anda buscando para patrocinador y todo, pero cuando le estaba echando un chingo de ganas al muchacho, nadie lo pelaba. Pero bueno, ya está. Ahora sí todo el mundo quiere ahí porque pues como ya es famoso en redes sociales, ahora sí lo están buscando los patrocinadores, pues sí, gracias a las redes sociales Donovan se dio a conocer. Da tristeza y hasta enojo decirlo que gracias a las redes sociales y ni modo, porque así es, porque así fue, porque fue gracias a las redes sociales que se hizo famoso. Pues ya pasó a la final, a la etapa final y ahora sí todos los gobiernos están presumiendo y así, Faro Zamomero, pero pues qué padre, ¿no? Qué padre que el gobierno esté interesado, que es el objetivo, que es lo importante y felicitaciones al gobierno porque pues de eso se trata, de apoyar el talento, de apoyar el deporte y pues luce un traje, bueno, también se hizo viral por su traje típico del diseñador que le diseñaba a Juan Gabriel y hizo un traje muy típico, uno de los conciertos de Juan Gabriel y eso también es de honrarse y de felicitarse por parte del chavo porque pues está llevando las raíces mexicanas o, pues sí, pues Juan Gabriel era un talento mexicano de los más reconocidos a nivel mundial y qué padre que se esté representando allá en las grandes ligas. Y por otro lado, el estafador de Tinder, pues ya Tinder por fin, por fin le cerró la cuenta. O sea, ya después de mil estafas, de mil fraudes, de todo, Tinder decide, ahora sí, cerrarle la cuenta. Vean, o sea, otra vez las redes sociales, otra vez las redes sociales. Y pues bueno, ya se sabe, ya es muy conocida la historia de este Levif, que era un estafador. Miren, para que, o sea, aquí no les vamos a redactar, no les voy a redactar toda la serie, de verdad está muy, o sea, mejor véanla, está en Netflix, véanla, véanla, vale la pena verla. Aquí no les vamos a resumir porque es una historia así como que muy larga de resumir, pero era un güey que estafaba chicas en la aplicación de Tinder haciéndose pasar por un güey millonario. O sea, te ligo, te saco la lana, presumo en mis redes sociales todos los lujos que ya te saqué, pero al mismo tiempo estoy con otra manejándola. Creo que ya terminé resumiéndoselas, pero bueno, es un güey que estafaba chicas guapas en redes sociales y pues caían todas, 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 rebonditas por amor. Y pues resulta que como que se hizo viral, o sea, las historias de ese güey que estafaba y que se iba a otro país y cambiaba de nombre y estafaba en ese país, como que en cada país que estaba se hacía viral. Hasta que un medio de comunicación importante lo saca y como que se globalizó un poquito más, pero hasta que Netflix, Netflix saca su documental, Netflix que es una aplicación global, saca su documental, fue que estalló la bomba y ahora sí, cuando ya fue un chisme, un pedo mundial, Tinder se digna a cerrarle la cuenta, o sea, o sea, da hasta coraje, neta, da hasta coraje, da pena, o sea, que tuvo que pasar esto para que don Tinder se... O sea, oye, yo nada más me cambié el nombre en Tinder y bien chinga me cerraron la aplicación. O sea, no le encuentro sentido, no le encuentro sentido a estas aplicaciones, por eso ya ni tengo, ni tendré, ni nada, ni me interesa. Si quieren contactarme, búsquenme en mis redes sociales, o sea, quieren conmigo, si quieren ligarme, búsquenme en mis redes sociales y búsquenme que les cueste. Mi nombre es Néstor Muño y muchísimas gracias por sintonizar este video. Ay, lo único que quiero cerrar con todo esto es con el poder de las redes sociales. El poder de las redes sociales es bueno y es malo. Se dieron a conocer dos historias que al final terminaron siendo de ayuda pues sí, terminaron siendo de ayuda, o sea, las dos porque Donovan se dio a conocer y pun, estalló, al menos a nivel México, porque yo al menos yo no lo conocía. Pero pues ya lo conozco y así como yo ya mucha gente lo conoce y qué padre, qué bueno, fue gracias a las redes sociales, se le dio buen uso, gracias a la plataforma de streaming que al final te cuentas, bueno, no es red social, pero gracias a la plataforma de streaming de Netflix y que saca la historia de este estafador, las redes sociales empiezan a hacer historias, memes, etcétera, y se da a conocer todavía más y termina siendo de beneficio para la humanidad, para cuando te llegues a topar con este güey que estafa gente o con un güey parecido, o sea, que ya tenga las mismas tácticas o mañas para estafar gente, pues fue, creo que tienen más puntos buenos las redes sociales que malas, no sé tú qué opines, pero bueno, hasta aquí mi video de estos dos güeyes que la mera neta, y disculpen, disculpen el tiradero, pero pues, ay, pues es que dije, tengo que grabar video y pues ni modo, ni modo, ya para el próximo video les prometo que va a estar, al menos que el día de la cama, y la plancha no va a estar allá, ay no, qué feo, ¿por qué me atreví a hacer un video así? ni modo, nos vemos, cuídense, chao, y suscríbanse y no sean gachosos.